Te fuiste metiendo entre mis venas Mi vida se ha vuelto una condena Tus besos crearon celdas Difíciles de escapar Imposible derribarlas Por ti me jure la vida entera No hubo razón para que tu te fueras Robando todos mis sueños Mi vida, mi alma y el corazón Ven, devuélveme el amor Que tu alma me robó Devuélveme la vida Tu fuiste toda mi verdad Fuiste mi felicidad Devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme la vida Y me jure la vida entera No hubo razón para que tu te fueras No hubo razón para que tu te fueras Robando todos mis sueños Mi vida, mi alma y el corazón Ven, devuélveme el amor Tu alemán, tu alemán me robó Tu alemán me robó Devuélveme la vida Tu fuiste toda mi verdad Fuiste mi felicidad Devuélveme la vida Devuélveme las ganas de volar Devuélveme las ganas de volar Te llevaste tú mi vida Te llevaste tú mi vida Te llevaste toda mi vida Y mi corazón Devuélveme el amor Que tu alma me robó Que tu alma me robó Devuélveme la vida Tu fuiste toda mi verdad Tu fuiste mi felicidad Devuélveme la vida Devuélveme la vida Y empezó la fiesta Y empezó la fiesta Otra vez ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buen día! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Si mi pena no tengo Y si mi pena no tengo Porque los ojos no lloran Porque los ojos no lloran Dicen que pena no tengo Dicen que pena no tengo Porque mis ojos no lloran Porque mis ojos no lloran Y que sepan los que ignoran Y que sepan los que ignoran Que el silencio me aniquila Que el silencio me aniquila El silencio me mata, me destroza el alma La dicha solo se hicieron, la dicha solo se hicieron Para el que nace un feliz, para el que nace un feliz Pero yo como infeliza, pero yo como infeliza La dicha de dicha fueron, la dicha de dicha fueron No te vayas corazón, no te vayas, ven, regresa por favor Ven para amarte un poquito más, quiero yo desearte toda la vida Y si el destino logra separarnos, solo le pido que me recuerdes Y seguimos bailando, las canciones de riqueza Con la manita arriba, con la manita arriba, con la manita arriba No te vayas más, no me dejes solo No te vayas más, no me dejes solo Siento aquí en mi pecho una onda y vida Es por tu cariño, que se va de mi lado Siento aquí en mi pecho una onda y vida Es por tu cariño, que se va de mi lado Linda María, mi chica de cara bonita Sacando polvo del suelo, mas no del bolsillo Era una chica bonita, linda María Yo la tenía conmigo, linda María Con su carita bonita, linda María Pensaba que era mi chica, linda María Era una chica bonita, linda María Yo la tenía conmigo, linda María Con su carita bonita, linda María Pensaba que era mi chica, linda María ¡Y sigamos bailando, sigamos bailando! ¡Ey! ¡Y que siga la fiesta! ¿Tú qué vas a quererme, linda María? Pues ahora me lo cumples, linda María Hay que ver si tú me quieres, linda María Solo te hacía la rogada, linda María ¿Tú qué vas a quererme, linda María? Pues ahora me lo cumples, linda María Hay que ver si tú me quieres, linda María Solo te hacía la rogada, linda María ¡Ah, un día! ¡Yé! ¡Papilón, papilón! ¡Aguí todo, señor! ¡Para qué, 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 qué! ¡Para ti también! Solo una noche, te tuve solo una noche Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de sirena, que yo vuelvo de sirena Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Oye mi amor, te busco de cantina en cantina Dime donde estas, que no te puedo encontrar mi amor Solo una noche, te tuve solo una noche Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de sirena, que yo vuelvo de sirena Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Música Solo una noche, te tuve solo una noche Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de sirena, que yo vuelvo de sirena Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Papilón, 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 la de rico vacilón Para ti también Música Música Ya no quiero recordarte más, perdí la esperanza en ti Me partiste, me partiste el corazón Cualquier otro en mi lugar Se olvidará para siempre de tu amor Música Por tu amor, nadie ha llorado como yo Pero ya, estoy cansado de sufrir Desde hoy, desde hoy, voy a bailar La chulla vida que tengo voy a gozar Nada gano con llorar, con gusto voy a tomar Unas copitas para olvidarme de tu amor Música Hay amor, que dolor de vivir sufriendo, llorando Pero desde hoy, cantaré y bailaré Y esta única vida gozaré Música Ya no quiero recordarte más, perdí la esperanza en ti Me partiste el corazón, cualquier otro en mi lugar Se olvidará para siempre de tu amor Música Por tu amor, nadie ha llorado como yo Pero ya, estoy cansado de sufrir Desde hoy, voy a bailar La chulla vida que tengo voy a gozar Nada gano con llorar, con gusto voy a tomar Unas copitas para olvidarme de tu amor Eres mentirosa Porque me engañaste Porque me engañaste, eres mentirosa Porque me engañaste, para que fingiste adorarme si no me querías Para que fingiste adorarme si no me querías Que grato es tu amor Como me engañabas, nunca me quisiste Y ni mi cariño, te comprometiste Y ahora tú me dices, que no me conoces Que grata tú eres Te pasó el antojo Y haberme adorado Hoy me has olvidado Que grato es tu amor Hey, 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 hey Grupo Cico Del corazón de Juacabamba Ya en tu corazoncito, mi amor Corazón, yo no sé Riendo estoy contento Voy con mi cerveza en la mano Viviendo la vida y no sufriendo Viviendo la vida y no sufriendo Por tu amor Que nunca más Yo gastaré Que nunca más Derramaré mis penas y llantos por un amor que no vale Que nunca más yo gastaré Que nunca más derramaré mis penas y llantos por un amor que no vale José Neira, Edwin Neira, un solo corazón Solterito, codiciado, con muchos amores seré feliz La vida es tan bonita para que aferrame a tu cariño Te creciste, mucosita, por tener muchos amores La fama se acaba cuando menos tú lo piensas Te creciste, mucosita, por tener muchos amores La fama se acaba cuando menos tú lo piensas ¿Para qué quiero tu amor? ¿Para qué quiero tu querer? Pasarte de moda como un periódico de ayer ¿Para qué quiero tu amor? ¿Para qué quiero tu querer? Pasarte de moda como un periódico de ayer De Estevedo, soy Adiel Alexander, siempre con inspiración Riendo, estoy contento, voy con mi cerveza en la mano Viviendo la vida y no sufriendo por tu amor Riendo, estoy contento, voy con mi cerveza en la mano Viviendo la vida y no sufriendo por tu amor Te nunca más yo gastaré, te nunca más derramaré Mis penas y llantos por un amor que no vale Ya nunca más yo gastaré, ya nunca más derramaré Mis penas y llantos por un amor que no vale Alberto Melgarejo y su AMA Producciones por todo el Perú Solterito, codiciado, con muchos amores seré feliz La vida es tan bonita para que aferrarme a tu cariño Te creciste, tu cosita, por tener muchos amores La fama se acaba cuando menos tú lo piensas Te creciste, tu cosita, por tener muchos amores La fama se acaba cuando menos tú lo piensas Para qué quiero tu amor, para qué quiero tu querer Pasarte de moda como un periodico de ayer Para qué quiero tu querer Pasarte de moda como un periodico de ayer Te creciste, tu cosita, por tener muchos amores La fama se acaba cuando menos tú lo piensas Te creciste, tu cosita, por tener muchos amores La fama se acaba cuando menos tú lo piensas La fama se acaba cuando menos tú lo piensas El amor es algo bello que estropeas sin darte cuenta Mujer, sabes bien Te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas Otra vez Qué es lo que quieres que yo haga más por ti Todo el amor que yo tenía, te lo di Qué quieres de mí Qué quieres de mí Vete, me has hecho daño Vete, estás vacía Vete, lejos de aquí Vete, no quiero verte Vete, con tus mentiras Vete, lejos de ti Y ya tú sabes lo que Yo recuerdo Aquellos días en que tú por mí vivías Mujer, destruiste Ese amor que te di Tu ilusión Mujer Yo que confiaba en ti Yo que pensaba que era todo para ti Y ahora me dejas sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mí? Ay, ¿qué quieres de mí? Vete Me has hecho daño Vete Estás vacía Vete Lejos de aquí Vete No quiero verte Vete Con tus mentiras Vete Lejos de aquí La La Lalalalalala La, 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 la... ¡A vos, Marina! ¿Cómo haré para olvidarte? Para dejar de no pensar en ti ¿Cómo dejo de quererte? ¿Cómo es que dejo de soñar? ¿Cómo es que dejo de pensar en ti? Tengo miedo de perderte De que te vayas algún día a enamorar Necesito que regreses Al menos dime dónde estás Yo quiero irte a buscar Quiero esperarte Yo sé que te he fallado Te pido perdón No sé si es demasiado Pedirte volver Yo sigo enamorada Te confieso, mi amor Estuve equivocado Reconozco mi error Regresa, por favor Yo necesito verte aquí No puedo estar sin ti ¿Cómo se vive? ¿Cómo vivo sin tu amor? Regresa, por favor Yo reconozco fue mi error No puedo estar sin ti ¿Cómo se vive? ¿Cómo vivo sin tu amor? No puedo estar sin ti ¿Cómo haré para olvidarte? Para dejar de no pensar en ti ¿Cómo dejo de quererte? ¿Cómo es que dejo de soñar? ¿Cómo es que dejo de pensar en ti? Yo no supe valorarte Yo te tenía como un juego Y nada más Fue algo que tú me ganaste Y ahora soy un perdedor Soy el que llora por tu amor Yo sé que te he fallado Te pido perdón No sé si es demasiado Pedirte volver Yo sigo enamorada Te confieso, mi amor Estuve equivocada Estuve equivocada Reconozco mi error Regresa, por favor Yo necesito verte aquí No puedo estar sin ti ¿Cómo se vive? ¿Cómo vivo sin tu amor? Regresa, por favor Yo reconozco fue mi error No puedo estar sin ti ¿Cómo se vive? ¿Cómo vivo sin tu amor? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!